porque hay menos fuente de demanda del programa financiero. Ministro, buenas tardes. Por aquí Matías Castelli de Telefe Noticias. Trascendió que luego de esta conferencia habría un comunicado del FMI como si estuvieran en concordancia estas dos situaciones. Le queríamos preguntar en primer lugar al respecto. Y en segundo lugar, si puede aclarar un poco más para el público en general. Siempre se habla de reestructuración de deuda. ¿Cuál sería la diferencia entre perfilamiento o reparfilamiento y una estructuración? Sí. Primero, el comunicado del fondo es potestad del fondo. Bueno, lo van a decidir a su autoridad del fondo. Sí hemos hablado con ellos, como conté hoy, estas medidas que vamos a tomar. En segundo lugar, la diferencia. Bueno, un poco es semántica, pero el perfilamiento que nosotros proponemos no es sin quita, con los pagos de intereses. Esto es importante, mientras se debate, ya sea en el Congreso para la Ley Local o en los ámbitos internacionales para la deuda bajo jurisdicción extranjera con las cláusulas de acción colectiva, los pagos de la deuda siguen vigentes, o sea, no se interrumpen. Así que es una negociación voluntaria de extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo, estoy hablando. Y eso es lo que se llama reperfilamiento o perfilamiento de deuda, cambiar los vencimientos, pero no el resto de las condiciones.